¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado del gobierno? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mercado del gobierno? Estuvieron en la jornada, se demuestran realmente muy emocionados, tienen grandes expectativas acerca de la plataforma del mercado popular, quieren ya inscribirse a la plataforma porque logramos transmitir el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que ya están y tienen todas las oportunidades para participar en los procesos de contratación y comprenden que esas nuevas herramientas que se están desarrollando son aptas y son idóneas para que ellos tengan cabida dentro de los procesos de contratación que adelantan las entidades estatales. Entonces realmente creo que el ejercicio ha sido muy bonito y la apropiación por parte de ellos ha sido realmente afectiva y asertiva con la explicación acerca del funcionamiento de la plataforma.